Quiero que vayan abriendo su Biblia en 2 Corintios 12, versículo 7 Este tema, voy a tratar, lo he titulado, Bástate mi gracia Bástate mi gracia Y vamos a leer 2 Corintios 12, 7 al 10 Sígame ahí en la lectura, por favor, dice Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás Que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho, Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Fíjense que recibí un correo en esta semana Que confirmó lo que Dios, el mensaje que Dios estaba poniendo En mi corazón para compartirles El correo es de una hermana de aquí de Casa de Oración Lo voy a leer Dice, Amado Pastor, soy miembro de Casa de Oración desde hace cuatro años Hace quince días me detectaron un tumor de 16 centímetros En mi ovario derecho Ya estoy siendo atendida Y hasta ahorita, gracias a Dios, parece que no es cáncer Pero me han surgido muchas preguntas ¿Por qué hay niños con cáncer? decía ¿Por qué algunos los atacan enfermedades tan devastadoras? Yo soy candidato a desarrollar el cáncer Pero para mí ha sido tan triste ver tanta y tanta gente Haciendo fila para tomar sus quimioterapias ¿Qué dice Dios sobre esto? Pues si tiene algo que decir Dios Dice, ¿está escrito que esto sucedería? Pues no, ¿verdad? ¿Qué palabra de consuelo podrían recibir estas personas Que luchan con tan grave enfermedad mortal? Bueno, las palabras de consuelo es Creen en el Señor Jesucristo y será salvo ¿Verdad? Como siempre, Pastor, le agradezco y le amamos Junto con mi familia Entonces, vemos que la pregunta de esta hermana es legítima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros me han dicho ¿Por qué estoy sufriendo? Con esta enfermedad Otros preguntan ¿Por qué estoy pasando tantas necesidades? Otros dicen ¿Por qué he vivido tantas injusticias? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? Pues no necesariamente sería la respuesta Otros me han dicho Pastor, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Otros dicen ¿Acaso estoy pecando porque yo le pregunto a Dios ¿Por qué? La respuesta es No, no estás pecando No es un pecado por preguntar ¿Por qué? Porque Jesús mismo hizo esta pregunta Cuando Él estaba colgado en la cruz del Calvario Él hubo un momento ahí Cuando estaba en pleno sufrimiento y agonía Él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Aquí tenemos una de las frases más impactantes De todos los... En la vida de Jesús El grito de Jesús Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo entender esa pregunta de Jesús? ¿Bajo qué contexto debemos entenderlo? Lo voy a explicar Cristo Era 100% humano Era 100% Dios Tenía toda la naturaleza divina Pero también tenía un cuerpo semejante al nuestro Él como humano Se cansó Tuvo sed Él como humano tenía que dormir Tenía que comer Entonces Cristo como humano Se identificó con nosotros En el dolor En la injusticia En la... En la... En la aflicción Entonces Cristo Entiende nuestras preguntas y dudas Cuando estamos en aflicción Él entiende nuestra angustia humana Porque Él fue un humano Tomó carne Un cuerpo como el nuestro En ese momento En ese momento en la cruz El peso del pecado De toda la humanidad Estaba cayendo sobre Él Ese fue el momento En el que Pablo Al que Pablo se refirió Cuando dijo Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Si El castigo que Jesús sufrió Por todos los pecados Implicó La inevitable separación de Dios En ese momento Como que Dios Giró su rostro De su hijo Porque estaba haciendo pecado Como que Dios No como que Quiero corregir Sino que Dios Como no tiene que ver nada Con el pecado Por unos momentos Dejó de ver A su amado hijo Porque estaba llevando En su cuerpo Los pecados De todo el mundo Para que con su muerte Pusiera a disposición De los que creyeran El perdón De sus pecados ¿Cuántos recibieron El perdón De sus pecados? Gracias a Dios Por su gracia Hemos sido perdonados Jesús No sería Jesús Si no hubiera Experimentado Los sufrimientos Que todo ser humano Experimenta Él se identificó Con nosotros Él fue despreciado Dice Isaías 53 Despreciado Nosotros También sufrimos Desprecios Aunque también Despreciamos Dice que Él fue despreciado Y desechado De los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Todo eso Es de la naturaleza Humana ¿Cierto? Escondimos De Él El rostro Fue menospreciado No le estimamos Él fue molido Por nuestros pecados Él es nuestra paz Sobre El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su sacrificio Nosotros fuimos salvados Pero Él Sufrió Él se afligió De tal manera Que cuando estaba Ahí antes Antes de subir A la cruz Dice la Biblia Que era tanta La agonía Que Él tenía Que sudó Como gotas De sangre ¿Verdad? O sea Que es un fenómeno Físico Que se da Cuando alguien Tiene mucha presión Entonces Jesús Todo esto Todo esto habla De que Jesús Se identificó Plenamente Con el dolor De la humanidad Mientras estemos En esta tierra Hermanos Estamos expuestos Al dolor A la aflicción Por eso Por eso dice La Biblia Que allá En el cielo No habrá Más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Pero en tanto No llegues allá Aquí Vamos a vivir Aflicciones Jesús sabe Que hay momentos En que nos sentimos Como que Dios Se olvida De nosotros Como que Dios No escucha Nuestra oración Él sabe Perfectamente Cuando estamos Unidos En situaciones Que sobrepasan Nuestro entendimiento Y que nos sentimos Como que Dios Volteó su rostro Como que Se olvidó De nosotros Y como que Sentimos Que nuestras Oraciones No llegan A Dios Y nos sentimos Como abandonados De Dios Como dijo Un señor Que entrevistaron Allá Ahora con lo del huracán Allá en la sierra De Guerrero Dice No Dice ¿Y cómo se sienten Todos aquí? Dice Mal Dice No tenemos nada Dice Este pueblo Es un pueblo Olvidado Por Dios Así digo Bueno Se entiende La tragedia Por la que Están pasando ¿No? Fíjense que Jesús sabía Perfectamente Que su sufrimiento Tenía un propósito Y que tenía Que seguir adelante En ese propósito ¿Por qué? Porque era La voluntad De Dios Aquí vemos A un Jesús Enfrentando La experiencia La experiencia De dolor Más extrema Que un ser humano Pudo haber enfrentado No sólo el dolor físico Sino imagínate La carga De nuestros pecados Por eso es que Él Oye cuando Clamamos Él nos escucha Perfectamente Cuando decimos Señor ¿Por qué me está Pasando esto? ¿Por qué Permites Que esto Me esté Sucediendo A mí? ¿Por qué? Es legítima La pregunta ¿Por qué Tengo que Despertarme Cada día Con esta nube Oscura Cubriéndome Y abrazándome ¿Por qué Tengo que Soportar Tanto dolor En esta vida Señor? ¿Cuándo Va a terminar Esta pesadilla? Bueno Los que algunos Llaman pesadilla Por las aflicciones Terminará Cuando mueras O cuando venga Jesús Pero mientras Se dé Cualquiera De estos Dos eventos Tenemos que Saber Qué hacer Tenemos que Saber El propósito Que Dios Tiene Con las aflicciones Pero escuchen Bien El sufrimiento De Jesús Tenía un propósito ¿Cuál era El sufrimiento? ¿Qué le produjo El sufrimiento? El cargar Con nuestros pecados El cargar Con nuestra culpa Y el sufrimiento De Jesús Tenía el propósito Un propósito Principal No se duerma Porque esto Es muy importante El sufrimiento De Jesús Tenía un propósito ¿Cuál era? Salvarnos Ese era el propósito Del sufrimiento De Cristo En la cruz Jesús Conocía La voluntad Del Padre Se sometió Humildemente A esa voluntad Del Padre Él tenía Que sufrir El dolor Para salvarnos De nuestros pecados Y de esa manera Identificarse Con los seres humanos Que vivimos Todavía Las consecuencias De nuestros pecados De nuestra corrupción Aunque nuestros pecados En el caso de nosotros Los creyentes Ya hayan sido Perdonados Seguimos expuestos Al mismo A las mismas Sufrimientos Así como Dios hace salir Su sol Sobre justos E injustos O sea Ninguno se escapa A la misericordia De Dios También estamos sujetos A las cosas Los cristianos También tienen accidentes Y chocan Sus carros Muchos cristianos Salieron afectados Con las inundaciones Entonces Los creyentes En Cristo Debemos saber Y entender Que las pruebas Y los sufrimientos En nosotros Los creyentes Tienen propósitos En Dios Tenemos que saber Y entender Que Dios No nos abandonará ¿Por qué? Porque en el caso Nosotros Ya nuestros pecados Han sido perdonados Sin embargo Sufrimos Padecemos Cosas Dolor Que angustias Que nos afligen ¿Si? Sin embargo Él estará Con nosotros En medio De las pruebas Que nos traen dolor Porque el sufrimiento De nosotros No es para espiar Nuestros pecados Eso no es bíblico ¿Si? Acuérdense Que lo que Él pide Lo único que pide Es que confiemos En Él En Juan Capítulo 16 Búsquelo conmigo Juan 16 32 y 33 Ahí Jesús Dice algo Muy importante Dice He aquí La hora viene Y ha venido ya En que seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaréis Solo ¿Qué está Experimentando Jesús Ahí? La soledad Soledad ¿Te has sentido Solo alguna vez? Jesús también Estuvo solo Se sintió solo Pero mira El contraste Que es de lo que Tenemos que aprender Me dejaréis solo Mas no estoy solo Porque el Padre Está conmigo En realidad Como Dios Él nunca Perdió su divinidad En la cruz ¿Entienden? Como humano Cargó nuestros Pecados Porque nosotros Mereciamos ese Castigo Pero ¿Se acuerdan Cuando Jesús Dijo He aquí Yo estoy Con vosotros Nada más Diez días Al mes Así dijo Todos los Días Hasta el Fin Del mundo Es decir Que ahora Nuestras aflicciones Y sufrimientos Dios promete Estar ahí Aunque nosotros Sintamos Como que no está ahí Como que nos Abandonó Como que no nos Escucha Pero de eso Se trata El mensaje De hacernos entender Que nos basta La gracia de Dios En medio Que nos capacita Para enfrentar Las aflicciones De la vida Ahora fíjate El versículo 33 Dice Estas cosas Os he hablado O sea Ustedes me van a dejar Solo Pero el Padre Está conmigo Pero él está hablando De su sacrificio Que en unos Pocos instantes Después Iba él a sufrir Dice Estas cosas Les he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Noten Que Jesús Está asegurándonos Que mientras Estemos en el mundo Que vamos a tener Ok Todos los cristianos Tenemos que Armar Nuestra mente De este pensamiento Hay cristianos Que oran Dicen Pastor Oren por ahí Para que el Señor Me quite esta aflicción Es que Es difícil Hacer esa oración Por lo que ahorita Vamos a aprender No sería más bien Señor Pastor Ore por mí Para que el Señor Me dé gracia Y fortaleza Para saber Enfrentar esta aflicción Esta situación Que me está causando dolor Y poder salir triunfante Eso es diferente Ahora mismo Ahora mismo En estos momentos Sin duda Que hay Habrá gente aquí O que nos escuche En internet Que está pasando Por un profundo Sufrimiento Ha oído Ha oído la expresión Esa de Lo que estoy pasando No se lo deseo Ni al peor De mis enemigos Claro Porque en ese momento Tú estás sintiendo Que lo que estás viviendo Es lo más Agobiante Lo más Desconcertante Y doloroso Pero cada quien Para cada quien Su experiencia Puede ser así O no tanto Lo cual implica Que todos Entramos en una situación En situaciones Por medio de las cuales Nos llevan al sufrimiento Algunos pueden estar Teniendo dolor físico Padecer algún dolor físico Alguna enfermedad Otros están En una lucha emocional Tienen problemas Están deprimidos Porque los despidieron Del trabajo Han presentado solicitudes No los llaman Y están en una depresión Ese es un problema Una situación Que les aflige Y que los mete En depresión Otros Tal vez están teniendo Tentaciones fuertes Que los afligen Y se preguntan Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver La experiencia De los hombres De algunos hombres En la Biblia Hombres de Dios Mujeres de Dios Que experimentaron El dolor Y el sufrimiento Que sin embargo Sus vidas Nos enseñan Cómo enfrentaron Esas situaciones Esas situaciones Uno de estos hombres Cuando se habla Del sufrimiento Por excelencia Tiene que Mencionarse Y este es Job Job A pesar de que fue Un hombre justo Temeroso de Dios Apartado del mal A pesar de eso Él experimentó La tragedia Sus hijos Se le murieron Experimentó La quiebra Se quedó Sin nada Siendo un hombre Muy rico Experimentó El dolor Y también La enfermedad El sufriente Job Sin embargo Job Dijo algo Increíble Busca en Job Capítulo 23 Versículo 10 Job 23 10 Él tenía un entendimiento Que es el que Dios Quiere que tengamos Tú y yo Dijo Job En el capítulo 23 Versículo 10 Más Él O sea Dios Conoce mi camino Me probará Y saldré Como oro Que versículo Vamos a estudiarlo La primera frase Donde dice Más Él Él O sea Dios Conoce mi camino El verbo conocer Aquí En el hebreo Significa ver O sea Él ve También significa Vigilar O sea Él Vigila Mi camino Él ve Mi camino 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 Aquí En el hebreo Derek Significa Habla de la senda Que caminamos Con nuestros pies Habla Alude a cada paso Que tú y yo Damos en esta vida Que senda Estamos nosotros Caminando David decía Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo O sea Y más Más abajo En ese mismo Salmo 23 Dijo Me guiarás Por senda De justicia Por amor De tu nombre Ok Me guiará Por sendas De justicia ¿Cuáles son Las sendas De la justicia De Dios? Son sus caminos Y Él Los va a guiar En esos caminos Cuando Él Te guía Por las Él te quiere enseñar Por ejemplo La misericordia Él te va a guiar Por la senda De la misericordia Cuando Él Quiere enseñarte A perdonar Te va a guiar Por la senda Del perdón Pero fíjense Curiosamente O paradójicamente Caminar Las sendas De Dios Nos producen Dolor Porque si Él quiere enseñarte A caminar Por la senda Del perdón Es porque Te han ofendido Y eso Produce dolor Cuando Él Quiere que Camines Por la senda De la santidad Es porque Nuestros pies Se han ensuciado ¿Verdad? Y nos aflige El darnos cuenta Que hemos pecado Y nos producen Dolor Aflicción Cuando Él Quiere que Aprendamos La senda De la De la fe Y la confianza En Él De la dependencia De Él Él como que Nos mete en escasez Esas son Las sendas De justicia De Dios Y Job Dice Él conoce Él ve Vigila La senda De mis pasos Cada paso Que doy En otras palabras Cuando yo Me estoy desviando Él siempre Me va a corregir Y me va a meter A sus sendas Aunque esas sendas Me produzcan dolor Míralo David lo que dijo Con el mismo Entendimiento No tienes que Buscarlo Se los voy a leer Ustedes conocen El Salmo 139 Oh Jehová Aquí está de nuevo Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Es exactamente El mismo principio Él ve Él ve Más Él ve mi camino Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Ahí está Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son conocidos Aún no está La palabra En mi lengua Y aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado maravilloso Para mí Alto es No lo puedo comprender O sea Significa que rebasa Mi entendimiento El saber que Dios Ve Conoce todo Está en todos lados Es todopoderoso Conoce todo Sabe todo Antes de que yo lo diga Él ya sabe Lo que yo voy a decir Antes de que lo piense Él ya sabe Lo que yo voy a pensar Confiar en el Dios Que todo lo sabe Y todo lo puede Créanmelo Que es lo mejor Que podemos hacer Si o no Porque como todopoderoso Y como soberano Él tiene dominio Y control De todas las cosas Ahora Sigamos con Job 23.10 Mas él Conoce mi camino Y lo dice algo Bien tremendo Me probará Y saldré Como oro Aquí Aquí la frase Me probará Es del hebreo Bakhan Esa palabra Es la que se usa Para describir Como un metal Es metido Al crisol Para fundirlo Y purificarlo Entonces Metafóricamente Significa Examinar El corazón Para purificarlo O sea Él va a probar Mi corazón Lo va a meter En el horno Del crisol Para purificar Mi corazón En otras palabras Me fundirá Como se funde El oro Para purificarme De las impurezas De mi vida Limpiará Mis actitudes Negativas Mis pensamientos Malos Y mis acciones Que ofenden A Dios Y a los demás ¿Cuántos de ustedes Ha alcanzado La perfección? Nadie ¿Verdad? Tenemos acciones Pensamientos O misiones Que ofenden A Dios Y que ofenden A los demás Bueno Dios Va a purificarnos Para ir dejando Esas cosas El problema aquí Es que la purificación Produce un dolor Una aflicción Y por qué no decirlo Hasta un sufrimiento Pero Job Tenía un entendimiento Muy vasto Al respecto Por eso dijo Él conoce Mi camino Me probará Y dijo Y saldré Como oro Cuando Job Estaba diciendo Esta frase Y saldré Como oro Tenemos que recordar Que Job Era un hombre Rico Fue un hombre Rico Que tenía oro En aquel entonces El oro Ya se trabajaba Ya se sacaba De las entrañas De la tierra Los procedimientos Para extraer El oro puro Hasta la fecha Siguen siendo Meterlos En el fuego A una temperatura Extrema Para limpiarlo De impurezas Todos los metales Incluyendo el oro Tienen Características Propias Del mismo metal El oro No es la excepción Cuando Job dice Dios me va a probar O sea Me va a meter En el crisol Él está tomando La figura Del oro Material Metido en el horno Para purificarlo Él lo tenía En mente Cuando dijo Me probará Y saldré Como oro Porque sin duda Que de alguna manera Él estaba entendido En la purificación Del oro Y el oro Tiene Varias características Yo quiero mencionar Tres Una es La densidad Del oro Otra es La maleabilidad Del oro Y la otra Es la brillantez Del oro Ok Vamos a ver primero La densidad Del oro El oro Al fundirse Es purificado De las impurezas Con las que viene Mezclado No sé cuántos De ustedes Han visto O han leído O han estudiado Pero yo he visto En la televisión En los canales Que valen la pena ver Cómo extraen El oro De la tierra Son Minas Les llaman O yacimientos Entonces ellos Empiezan a escarbar Y sacan Montones Toneladas De piedras Lodo Entonces los meten En unas máquinas Y los van Como procesando Van Separando Las piedras Más grandes Luego las más pequeñas Hasta que queda Queda poquito Así como Lodo Negro Y muchas cosas Y una que otra Cosita que brilla Bueno Eso Lo meten Posteriormente Al crisol O al fuego Para quitar Todas las Aleaciones Y mezclas Con las que viene El oro Si Entonces Lo meten al fuego Y queda Y sacan una pepita Así de 50 gramos Si Ahora bien Ayer Yo pregunté Que cuánto costaba Así para actualizar Cuánto costaba El gramo De oro De 24 kilates Y un hermano Que es joyero Levantó la mano Le dije Hay algún joyero Y él levantó la mano Cuánto vale Le pregunté El gramo de oro De 24 kilates Y dice El gramo vale 600 pesos Ok Entonces Cuánto Vale un kilo De oro De 24 kilates 600 mil pesos Bueno Hay oro De 18 kilates Vale menos El kilo Hay oro De 10 kilates 12 kilates Todavía Vale menos Hay oro De 10 kilates Hasta llegar A 8 kilates Ahora El El quilataje Es lo que Determina El valor Del oro O sea El de 24 Es más puro Entonces aquí Está un principio Y Job Lo tenía en mente A más pureza Del oro Más valor Pero el sometimiento Para dar Más pureza Al oro Es más fuego ¿Están captando? Ahora Busque segunda De Pedro Primera de Pedro Corrijo Primera de Pedro 1 Versículo 6 Porque aquí Pedro Compara La pureza De la fe Que es metida Al crisol Con el oro Entonces la pureza Del oro Es lo que Determina Su valor En cuanto A la fe Que tenemos Los hijos De Dios Pues hay Fe De Un quilate Esos Esos Hermanos Que No No Yo le pedí A Dios Y no me Contesta Pues ya no Vengo A la congregación Le pido Y le pido Y no me da Nada Pues ya Ya no Creo Esos Esos Ni de Un quilate Es También hay Fe De Cinco Quilates O sea Hay fe De Diez Quilates Si Otra De Se acuerdan Cuando Jesús Un día Cuando estaba Disipulando A sus Disípulos Cuando una Vez Los reprendió Y les dijo Hombres De poca Fe En ese Momento Él estaba Tratando Con ellos Y poco A poco Les iba Aumentando El calor Del Crisol Del fuego Al Crisol Para purificar Su fe Y en ese Momento Su fe Era como De cinco Quilates Y a través De lecciones Que ellos Vivieron Y de Tratos En el Crisol Fue Como la Fe De los Disípulos Se fue Haciendo Hasta Veinticuatro Quilates De cuantos Quilates Es su Fe De cuatro Bueno al menos Reconoce Que está Pero Derrapando De cuantos Quilates Es su Fe Es una Buena Pregunta No Ahora Cuantos Quieren Una Fe De Veinticuatro Quilates Pura Seguros Entonces Están Listos Para Que El Fuego Arrecier Bien Primera De Pedro Uno Seis Estas Son Palabras De Alguien Que En Sus Inicios Tenía Una Una Confianza En Dios Una Fe De Un Quilate Pero A medida Que Fue Pasando Experiencias Que Lo Hicieron Llorar Como El Haber negado A Su Señor Cuando Jesús Le Dice Pedro Satanás Me Ha Pedido Permiso Porque Te Quieres Arandear Como A Trigo Y Yo He Rogado Dice Para Que Tu Fe No Falte Que Significa Eso Que Le Dio Permiso Dice Tú Me Vas A Negar No Cómo Crees Señor Viene De Suficiente Yo Me Muero Por Ti Y Al Rato Ya Lo Estaba Negando Dios Tuvo Que Meterlo Al Fe Y Eso Lo Hizo Llorar Amargamente Sufrió Y Ese Mismo Fue El Que Escribió Esto Primero Pedro 1 6 En Lo Cual Vosotros Os Alegráis Aunque Ahora Por Un Poco De Tiempo Si Es Necesario Tengáis Que Ser Afligidos Afligidos Esto En El Griego Implica Angustia Estrechez Dolor En Diversas Pruebas Pruebas Aquí Se Refiere Meter En El Crisol Que Purifica Ahora Aquí Que Es Lo Que El Señor Va Purificar El Versículo 7 Nos Lo Aclara Para Que Sometida A Prueba Vuestra Fe Ahí Está Ahora Aquí La Primera Frase Sometida A Prueba La Palabra Prueba En El Griego Significa Meter Al Crisol Eso Significa Prueba Aquí Y Es Un Símbolo De Método O Forma De Purificación Del Metal En El Caso De Los Cristianos Significa Pasar Por El Crisol Es Purificación De De Todas Las Cosas Que Traemos Ahí Mezcladas Todo Aquello Que No Debe Formar Parte De Nuestra Vida Para Que Sometida A Prueba Vuestra Fe Que Es Fe La Respuesta Estricta Es Plena Y Total Confianza En Dios Eso Es Fe Que Es Lo Que Va A Meter Al Crisol El Señor Nuestra Confianza En Él Porque Es Lo Que Va A Determinar La Manera En Que La Fe Es La Que Va Determinar La Manera Que Vamos A En En Medio De La Aflicción Del Dolor De La Prueba Si Tu Fe Mientras Más Pura Sea Es Más Sólida ¿Entienden? Por Eso Dice Aquí Pedro Para Que Sometida Pasada Por El Crisol Purificador Vuestra Fe Y Luego Hace El Contraste Mucho Más Preciosa Que El Oro Ven Como Hace Mención De La Fe Como Algo Mucho Más Precioso Que El Oro Ahora Aquí La Palabra Preciosa En El Griego Significa Valiosa Entonces Allí Cobra Más Sentido Para Que Vuestra Fe Mucho Más Valiosa Que El Oro Cuantos Quieren Un Kilo De Oro De 24 Kilates Sean Sinceros Cuantos Quieren Diez Kilos De Oro De 24 Kilates Seis Millones De Pesos Ya Hasta Gritan Cuantos Quieren Fe De 24 Kilates Que Es Más Precioso La Fe O El Oro Tu Puedes Tener Diez Kilos De Oro De 24 Kilates Y Tener Fe De Un Kilate Y Pedro Dice No 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 Mis Amados Yo Tenía De Un Kilate Yo Tenía Una Fe Pero Pobrísima Pero Dios Trato Conmigo Y Yo Entendí Que Él Somete A prueba Nuestra Vida Prueba Nuestra Fe O La Fe Que Decimos Tener En El Señor Y La Prueba De Mi Fe Estoy Hablando Por Él Sintetizando La Prueba Que Las Pruebas Que Dios Puso De Mi Fe Me Enseñaron Y Purificaron Mi Vida Y Me Hicieron Confiar Plenamente En El Señor El Asunto Es Que Tenemos En El Versículo Anterior Dijo Tengáis Que Ser Afligidos En Diversas Pruebas La Frase Diversas Pruebas Significa Multicolor En El Griego O sea Pruebas De Todos Colores Y Sabores Algunos De Una Manera Otros De Otra Algunos Los Prueba Cesándoles Un Poco El Trabajo Haciendo Que Su Negocio En Cuestión De Finanzas Que Su Negocio Esté Ahí Como Estancado Y Que Los Maestros Se Manifiesten Para Que No Vendas Entonces Tú Estás Ahí Que Necesitas Vender Porque Si No Tu Negocio Se Va Abajo Y Ahí Es Donde Dios Puede Estar Probando Tu Fe Entiendes Y Diversas Maneras Otros Con Una Situación De Conflicto En La Familia Otros Contentaciones Diversas Y Multiformes Formas De Múltiples Colores De Pruebas Entonces La Fe Mucho Más Preciosa Que El Oro Sigo Allí En El Versículo Siete El Cual Oro Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego O sea Se Purifica Con Fuego Ahora Dice Tu Se Hallada Tu Fe En Alabanza Aquí Hallar La Fe En Alabanza Significa Alabanza Significa Elogiada Por Dios Como La Fe De Abram La Fe De Abram Fue Una Fe Notable Él Él Le Creía Lo Que Dios Le Decía Así Como Ves Las Estrellas Las Innumerables Estrellas Del Cielo Así Va A Ser Tu Descendencia Y Él Le Creía Una Fe Notable No Es Cierto Una Fe Elogiada Por Dios Y Esa Fe Lo Justificó Dice La Biblia Entonces Dice Que Vuestra Fe Mucho Más Preciosa Que El Oro El Cual Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego Sea Hallada Tu Fe En Alabanza Número Uno Número Dos En Gloria Aquí Gloria Significa En Buena Estima En Buena Opinión Delante De Dios El Padre O sea Que Dios Va A Trabajar Como Trabajó En Pedro Se Fijan Como Él Fue Creciendo En Fe En Su Vida Lo Vemos Desde Los Evangelios Se Acuerdan Cuando Jesús Se Acercó A Ellos Caminando Sobre El Mar Y Él Dijo Señor Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya Hacia Ti Y Jesús Le Dice Ven Y Él Se Bajó De La Barca Y Empezó A Caminar Sobre El Agua Que Tremendo No Vaya Que Se Necesita Fe En Las Circunstancias Se Empezó A Hundir Y Clamó Señor Sálvame Y Que Hizo Jesús Que Tu Fe Te Salve No Le Estaba Dando Lecciones De Fe Pero Lo Abandonó Ahí Está Ahí Está El Punto Dios Nos Dará Lecciones De Fe Pero Nunca Nos Va Abandonar Dios Va A Permitir Que Lleguemos Al Límite Pero Nunca Va Llegar Tarde Había Un Momento Allí En Que Si Jesús No Le Tiende La Mano Se Ahoga Aunque Era Un Experto Nadador Sin Duda Un Pescador Yo No Conozco No Creo Que Hay Un Pescador Que No Sepa Nadar Pero El Asunto Es Que Aunque Sepa Nadar Cuando El Mar Está Embravecido No Hay Quien Lo Pueda Resistir Los Nadadores Más Prodigiosos Que Se Han Encontrado En Una Situación Así Muchos Se Han Ahogado Y Que Hizo Jesús Lo Agarró De La Mano Y Lo Levantó Y Volvieron Los Dos A La Barca O Se Volvió A Caminar Pero En Otro Episodio Cuando Está La Barca Así Queriendose Hundir Señor Sálvanos Que Perecemos Y Se Levanta Jesús Y Todos Todos Calmados Calladitos Se ven Más Bonitos Tú Este Viento Mar Calladitos Se ven Más Bonitos Y Todo Se Acalló Y Lo Volta Dice ¿Dónde Está Vuestra Fe Ay Ay Toda La La Se la Pasaron Ay Ay Porque El Señor Los Estaba El Señor Te está Enseñando Nos Está Enseñando Está Purificando Nuestra Fe Aunque Eso Nos Trae Aflicción Están Entendiendo Entonces Nuestra Fe Es Más Valiosa Que El Oro Pero Tiene Que Ser Purificada Así Como El Oro Y Job Tenía En Su Mente Perfectamente Claro Cuando Dijo Me Probará Y Saldré Como El Oro Pero Así Como Yo Meto En El Crisol Oro Y Sé Cuando Está Puro Así También Sé Que Mi Fe Fue Probada Está Siendo Probada Y Será Probada Como Aquel Hombre Que Estaba Aquel Artesano De De La Plata Que Estaba Metiendo En El Crisol La Plata Para Purificarla Y Luego La Dejaba Que Secara Un Poco Y Miraba Allí Y Hacía Esto Y Estaba Allí Alguien Novato En El En El Oficio Entonces Le decía Oiga Maestro Le podría Yo Preguntar Por Que Mete El Oro Y Luego Lo Saca Y Luego Como Que Cuando Sabe Que Ya Está Listo Dice Cuando Mi Rostro Se Refleja En La Plata Ahí Es Cuando Está Listo Cuando Está Todo Borroso Así No Todavía Le Falta Purificación Entonces Es Lo Que Hace El Señor A Ver Te Pareces A Y Trata De Verse O sea Que Nosotros Reflejemos La Imagen De Jesús Y Si No Este Está Muy Borroso Tu Fe Mucho Más Preciosa Que El Oro El Cual Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego Se Hallada En Alabanza Elogiada Por Dios En Gloria En Buena Estima De Parte De Dios Y En Honra Dice Honra Significa Valor Inestimable O sea Ya Un Valor Incalculable Cuando Sea Manifestado Jesucristo O sea Fíjate En El Momento Que Tú Te Convertiste Al Señor Que El Señor Lavó Tus Pecados En Su Sangre Naciste De Nuevo En Ese Momento Empezó Empezó El Proceso De Santificación Porque Dios Quiere Que Cada Vez Más Nos Alejemos Del Pecado Bueno Ese Proceso Durará Hasta Que Cristo Venga O Te Mueras Si Pero Cuando Cristo Venga Quiere Ver Fruto En Nosotros Si Entonces Nuestra Fe Será Probada Pero Al Ser Probada Por El Horno De La Aflicción Como Dijo Isaías Nos Va A Producir Dolor Pero Aquí Es Donde Tú Y Yo Tenemos Que Entender Que Es La Única Manera Que Existe Para Dios Transformar Nuestra Vida Probar Nuestra Fe Probar Nuestras Actitudes Probar Robarnos Meternos Al fuego Entonces Esa es la Primer Característica Del oro Si A más Pureza Más Valor Pero A más Valor Para que Tenga Más Valor Y más Pureza Más Fuego La Segunda Característica Del oro Es La Maleabilidad Que Es La Maleabilidad Del oro Bueno Es La Capacidad Que Tiene El metal En este Caso El oro De Extenderse Sin Romperse Esto Habla De Docilidad De La Docilidad Que Posee El oro Para Ser Trabajado Con Treinta Gramos De Oro Puro Se Puede Hacer Un Hilo Un Hilillo Sin Romperse De Ocho Kilómetros El Ángel De La Independencia En La Ciudad De México Lo Han Visto Aunque Sea En Fotografía Pero Yo Lo He Visto Así En Vivo Y En Directo Y Se Ve Bien Brilloso Y Parece De oro Macizo Pero No Es De Oro Macizo Es Una Capita Sumamente Delgada Que Ha De Ser De Tres Cuatro Gramos Con Cuatro Gramos De Oro Se Puede Cubrir Perfectamente Eso Porque El Oro Cuando Tiene Esa Pureza Tiene Esa Característica De Ser Maleable O Sea Se Puede Formar A La Voluntad Del Artesano O Del Joyero Lo Extiende Pero La Cualidad Es Que Sin Romperse O Sea No Se Rompe Se Extiende Se Extiende Pero No Se Rompe Bueno Haciendo Una Antítesis De Esto Muchos Cristianos Muchos De Nosotros Tenemos Una Fe Que No Que Parece Más Un Jarrito De Tonalá Que Un Metal Como El Oro Porque Cualquier Movimiento Cualquier Caydita Y Se Hacen Pedazos Están Entendiendo Eso es Lo Contrario Aunque También Tiene Su Analogía De Que El Señor Como Alfarero Nos Forma Como Él Quiere Pero Una Vez Endurecido El Barro Ya No Se Puede Hacer Nada El Metal Del Oro A Más Pureza Más Maleabilidad Más Docilidad Entonces Cómo Aplicar Esto Esto Habla Del Trato De Dios Con Nosotros Para Hacernos Más Maleables Entienden No Maleados Algunos Están Maleados Oyen La Palabra Oyen Y no Les Entra No Les Penetra Oyen Y siguen Igual Y hasta Peor Se Ponen Y oyen Y oyen Y al Principio Dicen Si Si Pero Al rato Se les Olvida Esos Están Maleados Algo Ha Pasado Allí No El Cristiano Nacido De Nuevo El Cristiano El Verdadero Hijo De Dios No Se Escapa De La Purificación Porque El Señor Quiere Hacernos Cada Día Más Dóciles Para Hacer Su Voluntad ¿Se Yo no hago Mi Voluntad Sino La Tuya Padre El Hacer Tu Voluntad Dios Mío Me Ha Agradado Aunque Al Hacer Su Voluntad Le Produjo Mucho Dolor Pero Él Nunca Se Reveló Al Padre No Hay Nada Como Un Cristiano Maleable Dócil Al Trato De Dios Al Mandato De Dios A La Formación De Dios No Hay Nada Que Glorifique Más Como Un Cristiano Así Ahora Para Llegar A Ese Quilataje Pues Se Necesita El Trato De Dios Si O No Que Es El Artesano De Artesanos El Joyero De Joyeros Cuantos Hombres En La Biblia Fueron Tratados Por Dios Moisés Oye Escuche Allí En La Corte Del Faraón Heredero Legítimo Al Trono Aunque Haya Sido Por Adopción Pero Era Heredero Legítimo Al Trono Tenía Todo El Dinero Del Mundo Toda La Fama Todo Lo Que Él Quería Y Dios Lo Llama Para Sacar Israel De La Esclavitud Y Él Quiso Hacer Hacerlo En Su Fuerza Y Vio Un Egipcio Que Estaba Maltratando A Un Hebreo Y Fue Y Lo Mató Y Dios Le Dijo Si No Y Tuvo Que huir Al Desierto ¿Cuántos Años Duró En El Desierto 40 ¿Qué Hay En El Desierto Miren No Hay McDonald's No Hay 7 11 No Hay Nada Cuando Alguna Que Otra Cosa 40 Años ¿Ustedes Creen Que Eso No Le Produjo Humillación ¿Qué Hizo Dios En Esos 40 Años 40 Años Preparándolo Para Un Día Pararse Ante Faraón Y Decir Deja Ir A Mi Pueblo 40 Años Preparándolo Para Aguantar Todas Las Murmuraciones Del Pueblo Tenía Que Ser Alguien Bien Sólido Para Aguantar A Esa Un Montón De Rebeldes ¿Me Están Siguiendo? Por eso Cuando Alguien Dice Yo Quiero Ser Pastor Está Bien Buena Obra Desea ¿Si? Pero ¿Pero qué Me dicen De Alguien que Tiene seis Meses Ya es Pastor O sea ¿Cuál Fe? ¿Cuál Formación? ¿Cuál Que nada? No Eso es Eso es Un Proceso Una vez Que Dios Te llama Si Dios Te llama Para Servirle En Alguna Tarea Específica Te empieza A preparar Te empieza A preparar Es Clásico Pregúntenle Cualquier Pastor Que Señor Llamó Y en Sus Primeros Años ¿Cómo Nos Mete? Por El Crisol Para Que Confiemos Que Él Es El Que Suple Y no Los Políticos Que Nomás Te ofrecen Ladrillos Él Dice Si tú Confías En mí Yo te voy a dar Todo lo que Necesitas Pero Para Aprender A confiar En Dios Te tiene Que Meter En la Posición Donde No Hay Nada Para Que Aprendas A Confiar Ni Yo Les puedo Contar Muchas Experiencias De Ese Trato Con Dios Y En Todas Las áreas Y Todavía Sigue Tratando Ese Proceso Nunca Va Terminar En La Vida Pero En Realidad Fue Notable La Vida De Moisés Dios Dijo Este Es Un Hombre Fiel No Hay Hombre Fiel Como Él En Mi Casa A Moisés Le Dijo Mira Vas A hacer El Tabernáculo Conforme Al Modelo Que Se Te Ha Mostrado En El Monte Y Llevo El Modelo Así Como Dios Le Dijo Que Lo Hiciera Así Lo Hizo Y Lo Hizo Dice La Biblia Conforme Al Modelo Que Se Le Mostró En La Montaña Ahí En El Monte Sinaí Y Dios Le Dijo Cómo Debería Hacer El Tabernáculo Las Medidas Los Materiales Los Todos Los Utensilios Que Todo Apuntaba Hacia Cristo Todo Simbolizaba A Cristo Todo Eran Referencia A Jesús Pero Estaba Como Velado Era Simbología Ya Apuntando Hacia La Avenida Del Mesías Pero Aquí Lo Que Quiero Resaltar Es Que Moisés Hizo Todo Conforme A Lo Que Dios Le Dijo Cuando Se Le Mostró El Modelo No Le Aumentó Ni Le Quitó Moisés Era Un Hombre Maleable De 24 Kilates ¿Y Que Me Dicen De Noé Lo Mismo Un Hombre Que Dios Le Dijo Hazte Un Arca De Esta Madera La Vas A Calafatear Vas A Hacer Así De Estas Medidas Dicen Génesis Y Lo Hizo Tal Como Jehová Dios Le Dijo Que Lo Hiciera Eran Hombres Maleables No Maleados Y Luego Le Dijo Vas A Meter Parejas De Animalitos Los Vas A Acomodar Así Y Dice La Biblia Otra Vez Y Lo Hizo Tal Como Jehová Dios Le Dijo Que Lo Hiciera Eso Es Ser Maleable Esa 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 La Esa 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 extremo y ya me hartaron con sus pecados ve y predícales y diles que se arrepientan, y dice Jonás, dice ahí en el libro de Jonás que Jonás sabía que Dios era perdonador y no quiso ir como diciendo, se lo merecen merecen el infierno y la destrucción dice que intentó huir de la presencia de Dios, y fue y pagó un barco para irse a una ciudad y se metió al barco y Dios preparó una tempestad, de tal manera que la barca se hundía quien preparó la tempestad Dios, tratando con quien con Jonás en su desobediencia, no era maleable hubo un momento en que Jonás fue con el capitán del barco y le dijo, mira, yo soy el culpable, al menos era honrado, no porque casi siempre le echamos la culpa a otro yo soy el culpable de esta tempestad, pero tírenme al mar y todo esto se va a quietar esto habla de otro principio cuando nosotros no somos maleables y entramos en rebelión dañamos a nuestra esposa, a nuestros hijos a nuestros seres queridos a nuestros vecinos, amigos y hermanos en la iglesia que culpa tienen nuestros hijos de nuestra desobediencia entonces le dice, tírame al agua y se aquietará la tempestad y el capitán del barco le dijo no, ¿cómo? no, y no le hizo caso pero como la tempestad siguió el capitán del barco dijo, pues como dicen los mexicanos por si las moscas y lo agarraron y lo tiraron al mar y ¿qué sucedió? se aquietó la tempestad ¿quién era el culpable? Jonás muchos tienen tempestad porque no son maleables son desobedientes pero la están llevando los inocentes bueno cae al mar y dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Dios siguió tratando con su profeta y se lo tragó y ya estando ahí ya estaba en una situación finalmente se arrepiente y Dios manda al pez que expulse a Jonás sale Jonás del pez y empieza a alabar a Dios oh Señor y se regocija y luego le pregunta al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? y Dios le dice ve y predícale a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella y dice que Jonás fue y les predicó y el rey de Nínive se arrepintió y ordenó ayuno y ese es el único caso en la Biblia de toda una ciudad arrepintiéndose hasta los animales los metieron en ayuno al perro, al gato y a la tortuga a todo mundo lo metieron porque era la convicción por la predicación de Jonás pero Jonás se enojó yo ya sabía que tú eras bueno y que eras perdonador yo siempre me he preguntado ¿acaso existirá algún predicador por allí que que cuando su predicación se conviertan se arrepientan los oyentes que no le guste pues difícilmente sin embargo ahí tenemos un caso y ahí va Jonás todo y se sientan afuera de la ciudad yo sabía que tú eres bueno yo sabía que tú eras misericordioso y fíjense que tremendo hombre lo que diríamos que carácter tan horripilante que carácter tan feo no se está encodeando Dios Dios tratará también como como a Jonás pues también también con todos entonces dice que le daba se sentó ahí todo quejumbroso y dice que le daba el sol agobiante entonces Dios preparó una calabacera fíjate la idea es esta que creció rápido y le dio sombra y descansaba Jonás del calor del sol dice pero Jehová preparó un gusano que tragara la raíz de la calabacera y se secó que increíble ¿no? el trato de Dios entonces Jonás reacciona y dice no ¿cómo es posible? ay la calabacera se secó entonces Dios le dice tú tienes lástima por la calabacera y no había yo de tener misericordia por 120 personas ahí junto con los animales y toda la ciudad Dios le estaba dando una lección quería que fuera misericordioso como él lo estaba formando lo estaba haciendo maleable la tercera es la brillantez del oro esto habla de la obra de Dios en los creyentes el oro cuando es puro brilla yo tengo aquí mi mi argolla de 35 años de casado nunca me la he quitado es la misma es la original ahí está siempre la no pierde brillo pero saben que estaba yo leyendo algo sobre precisamente el metal y decían para que el oro sus joyas de oro sus anillos mantengan el brillo no lo exponga a agentes químicos no les ponga el polvo el mismo sudor y cosas que agarramos en la mano el caso de un anillo tienden a opacar un poco el brillo no pierde su valor la joya pero todo todo eso simboliza el polvo otros agentes químicos otras cosas que opacan un poco el brillo de la joya hablan podemos decirlo así de las cosas que permitimos nosotros que van opacando el brillo en nuestra vida están entendiendo mira lo que dice la biblia en filipenses 2 13 filipenses 2 13 dice porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo en otra versión dice el versículo 15 así como hijos de dios limpios y sin falta viviendo entre gente perversa y mala de esa forma brillarán entre ellos como las estrellas brillan en la oscuridad en otras palabras algo que brilla siempre llama la atención el brillo es la gloria de dios entienden en la vida del cristiano por eso dan las instrucciones de que después que un tiempo prudente tú limpias con un paño especial los metales también se raya el oro se raya al tener roces con otros metales también se pule si entonces todo eso simboliza todo eso Job lo sabía también sabía que el oro había que pulirlo de cuando en cuando y la biblia dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad otra vez nos pule cuando pecamos y confesamos nuestros pecados él nos limpia y vuelve a salir el brillo la paz de Cristo en el corazón y empiezas a reflejar están están conmigo pero vámonos sobre la historia bíblica final que ilustra este mensaje el apóstol Pablo abran su biblia en segunda de corintios 12 1 que fueron nuestros textos que tomamos el apóstol Pablo nos dice que su vida fue un ejemplo de como debemos tratar y como debemos enfrentar las aflicciones como él las tuvo y él nos da principios aquí en esta experiencia que él tuvo segunda de corintios 12 1 dice así ciertamente no me conviene gloriarme porque no es conveniente andar presumiendo no es conveniente no es para un hijo de Dios pero dice vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor ¿por qué digo esto? porque falsos apóstoles andaban diciendo que Pablo no tenía visiones extraordinarias y dijo no me conviene hacerlo pero tengo que hacerlo versículo 2 conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años ¿cuántos? 14 años nunca había contado su testirroyo porque contar su experiencia personal no es el evangelio hermanos cuando alguien en un púlpito sustituye el testimonio personal por la palabra de Dios es un error se puede dar pero no debe ser el común porque mi experiencia personal no es la palabra de Dios yo les puedo contar innumerables experiencias con Dios que he tenido de milagros extraordinarios de experiencias espirituales fuertes pero eso no es el evangelio Pablo pasaron 14 años y nunca había contado lo que cuenta aquí conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe eso no es importante bueno ese hombre está hablando de él obviamente fue arrebatado hasta el tercer cielo el concepto de primer segundo tercer cielo viene desde los judíos que es el que los cristianos también aquí vemos a Pablo creyendo lo mismo el primer cielo es la atmósfera terrestre aquí pues la tierra el segundo es donde está todo el universo y el tercero es el cielo que no se ve que es donde está Dios bueno ahí fue arrebatado hasta el tercer cielo dice y conozco al tal hombre dice versículo 3 si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe o sea Pablo era tan práctico que decía que importa si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo ah porque como nos peleamos verdad por enseñanzas que no que es así que mira como haya sido como el ciego aquel yo no sé si el que me sanó era pecador o no yo solo sé que no veía nada y ahora veo y para que nos andamos con las ramas dice Pablo yo no voy a discutir ni argumentar todo un tratado teológico si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé eso no importa Dios lo sabe dice no es importante eso bueno versículo 4 que fue arrebatado ¿a dónde? al paraíso wow luego dice donde oyó ese hombre o sea él palabras inefables profundas que no le es dado al hombre expresar o en otras palabras que es difícil encontrar palabras para expresar lo que vi yo cuando veo leo esta historia me pregunto ¿cómo es posible que a Pablo le dijeran ni les digas porque no van a entender y ahora andan muchos por ahí dando su testimonio que se los llevó el Señor al cielo otros que al infierno puro rollo mejor que prediquen el Evangelio y dejen las experiencias personales eso no es lo importante dice yo escuché palabras y es difícil explicar lo que vi versículo 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad o sea que si fue efectivamente arrebatado al paraíso pero lo dejo dice para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve a él le importaba que la gente viera a Cristo no que fuera un hombre que se desenvolvía y volaba por todo el universo como hoy cada testirollo que hay ahí en los púlpitos no hermanos me salí del cuerpo y empecé a rodear la tierra y yo flotaba y miraba y ahí se veía el planeta azul ah pues eso lo veo en Discovery pero se pierden en todas esas cosas y dejan lo más importante lo que realmente edifica en la vida del cristiano que es lo que Pablo va a enseñar aquí dice versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones fíjate como complementa él si gran revelación pero dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne ah ¿quieres experiencias del tercer cielo? prepárate para el aguijón porque a como se le sube ¿quieres saber los misterios y las grandes revelaciones de Dios? si es bueno el conocimiento ok la mayor revelación aguijones para que no se te suba para que no te creas el último queso del establo que tú ya tienes las revelaciones que nadie tiene cálmate porque el aguijón bueno Dios se va a encargar de bajártelo y Pablo dice yo entiendo eso tengo grandes revelaciones pero para que no me exaltase Dios me dio un aguijón en mi carne la palabra aguijón en el griego significa estaca puntiaguda carne aquí se refiere al cuerpo físico y lo dice un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera o desmedidamente hay varias interpretaciones respecto al aguijón pero hay dos de las más congruentes y aceptadas dentro del cristianismo una es de que el aguijón se refiere a las persecuciones causan dolor ¿no? en la carne a hambre peligros desvelos estrechez todo esto produce aflicción ¿cierto? bien otra interpretación es que se refería a una enfermedad física yo en lo personal pienso que esto es lo más acercado al significado de aguijón en la carne pero la más antigua de las interpretaciones del aguijón de la carne es que Pablo sufría de dolores de cabeza tipo migraña que lo postraban lo tumbaban eso era lo que decían en sus escritos tertuliano y jerónimo de los primeros cristianos de la dos tres cuarta generación de hombres de Dios del inicio del cristianismo sabemos que Pablo tenía problemas con la vista porque él dejó ahí en Gálatas y eso podría estar relacionado con los dolores de cabeza cuánto ya ahora sabemos cuando alguien manifiesta dolores de cabeza lo llevan con un oftalmólogo y lo empiezan a revisar no es que estás mal te vamos a adaptar unos lentes se los adaptan ya ve bien y ya se le quitan los dolores de cabeza bueno se acuerdan que Pablo cuando se convirtió vio una luz que lo deslumbró la luz de Cristo se acuerdan que era Jesús y se quedó ciego bueno hay escritos que mencionan que muy probablemente Pablo no se recuperó del todo recibió la vista cuando Ananías oró por él pero en Gálatas por ejemplo Gálatas 4.13 no lo bueno si lo quieren buscar yo se los leo dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio versículo 15 donde pues está esa satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos la mayoría la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que Pablo padecía una enfermedad del cuerpo que eran sus ojos al final él dice mirad con cuá grandes letras os escribo él siempre dictaba sus cartas pero las firmaba él pero aquí él la premura de que los falsos maestros estaban contaminando la doctrina cristiana le hizo él escribir y como se entiende que él tenía un problema escribió con grandes letras bueno el problemas en la vista pudieron causar dolores de cabeza muy agudos ok lo importante aquí y me voy sobre el final no es lo que podamos creer nosotros lo que creamos si fueron las persecuciones si fueron los dolores de cabeza o dolores de la vista o una enfermedad o las persecuciones o la estrechez no eso que es secundario lo que importa aquí es el hecho de que Pablo sufría en su cuerpo en eso nadie tiene ninguna discusión ni interpretación estamos de acuerdo él sufría padecía le dolía él tuvo dolor aflicción y rogó al Señor aquí está versículo 8 un aguijón respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia o sea se lo quitó no por eso al principio dijimos no debemos orar Señor quítame esta aflicción Señor no más bien dame fuerza dame sabiduría dame tu gracia que me capacita para enfrentar esta situación y salir victorioso al final que es lo que Dios le estaba enseñando a Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana con buena actitud sabiendo que Dios está tratando conmigo porque soy tengo un problema de orgullo y sé que Dios está tratando conmigo yo sé por qué no me quitó ese aguijón que me que me daba dolor sé enfermedad lo que haya sido me dolía de por eso es que de buena gana me gloriaré porque entiendo que Dios está tratando conmigo y que quiere 24 kilates quiere un apóstol de 24 kilates de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades debilidades es una palabra que se traduce enfermedad física recursos puramente humanos dice para que repose sobre mí el poder de Cristo o sea que no me apoye tanto yo en mi conocimiento en mis habilidades no por lo cual dice el versículo 10 por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades que es lo que nosotros no hacemos alguien te calumnia si dijeron de mí que soy cuan charrasqueado pues si estás charrasqueado dijeron la verdad no no soy y empiezan ahí empezamos ahí con tanta cosa cuántos se glorían en las necesidades a ver levanten la mano casi nadie bien poquitos San Pablo y San Pablitas dice me gozo en las debilidades me gozo en persecuciones me gozo en angustias porque ya entendí que cuando soy débil entonces soy fuerte que quiere decir esto Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón pero Dios le contestó tres veces no escúchame cuando se se trata del trato de Dios por más que horas que te lo quite no te lo va a quitar Él quiere enseñarte a enfrentar con su gracia con su capacidad con su fuerza y su poder las aflicciones de la vida ¿están comprendiendo hermanos? Dios no le quitó ese aguijón pero le dio a Pablo las fuerzas para soportarlo y así actúa en ocasiones Dios con nosotros con Pablo era para que no se les hubiera el orgullo Él necesitaba el aguijón porque necesitaba ser purificado en su carácter y Él lo entendió y a nosotros ¿por qué permite los aguijones? Dios no le quitó pues el aguijón pero si lo capacitó para que pudiera soportarlo y mantenerlo humilde y a nosotros ¿para qué o por qué permite los aguijones que nos hacen sufrir? llama la escasez lo que sea ¿por qué Él los permite? para que aprendamos ¿a qué? a refugiarnos en Él tal vez a que Él sea nuestro único refugio o para que nuestra fe crezca ¿qué sé yo? o para que aprendamos cierta lección de la vida cristiana ¿qué sé yo? Pablo sabía el por qué y el para qué el por qué era el por qué del aguijón y de las aflicciones el por qué era para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente me fue dado este aguijón y el para qué le dijo bástate mi gracia aquí bastar significa estar contento y satisfecho está contento y satisfecho con mi gracia porque yo te estoy dando a través de mi gracia el poder para soportar tus debilidades por tanto dice de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades ¿para qué? para que repose sobre mí el poder de Cristo en otras palabras para que no confíe yo en mis habilidades mis recursos humanos sino en el poder de la gracia que me capacita para soportar el sufrimiento las pruebas de la vida que a la postre en el caso de Pablo me van a ayudar a que el orgullo no me desvíe de los caminos del Señor en el caso de Pablo fue el orgullo en el caso tuyo ¿cuál es? ¿o cuáles son? todos tenemos aflicciones ¿si o no? la pregunta es ¿por qué? hay un propósito ¿para qué? existe también la respuesta ¿entendieron? de una vez por todas este mensaje más les vale en este sentido porque si tú no logras entenderlo o no quieres entenderlo de todas maneras vas a sufrir y como dijo un sabio cristiano es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo porque con Cristo hay esperanza hay consuelo hay abrazo del Padre hay fuerzas renovadas como las del Águila y sin Cristo hay frustración hay desesperanza y el sufrimiento es en vano porque no lograste entenderlo o no quisiste entenderlo ¿cuántos le dan gracias a Dios por su gracia? que nos baste su gracia amén oremos Señor te damos gracias por tu palabra que nos instruye que nos dirige que nos enseña pero también nos reprende nos redargulle pero a la vez nos lleva por pastos verdes aunque a veces andemos en valle de sombra y de muerte porque tú nos llevas por las sendas de justicia por amor de tu nombre pero aún ahí tú estarás con nosotros Señor porque tú estás formando a Cristo en nosotros es a lo que Pablo se refería Señor lo entendemos así a los gálatas cuando les dijo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros así Señor tú no nos dejarás si somos tus hijos seguirás tratando formando quebrantando limando limpiando nuestras vidas Señor te pido Padre que en este entendimiento de que es necesario que nosotros entremos al crisol para que nuestra fe sea purificada entendemos también y quien mejor que tú lo entiendes que esto nos produce dolor sufrimiento padecimiento pero a la vez ahí mismo de la misma raíz surge el consuelo la esperanza la confianza en ti Señor de que tú estás ahí al pendiente aunque nosotros en un momento dado digamos ¿por qué Señor? ¿por qué? pregunta que no te ofenderá Señor porque Jesús mismo como humano dijo ¿por qué? esa es la enseñanza para Jesús para que Jesús se identificara con nosotros y pudiéramos entender que Él nos comprende pero también nosotros tenemos que entender que Él está trabajando con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Padre te damos muchas gracias gracias